¿Qué es el torneo que hicimos? Que sabe cómo trabajamos, que sabe de alguna u otra forma cómo jugamos y creo que las circunstancias que hemos ido teniendo se han ido adaptando muy rápido. La verdad que me ha sorprendido también parte de su actitud de ellos, que es la de William, la de Moy, la de Roberto, Vilchis, Guajardo y el Hobbit, que es la verdad que me ha sorprendido mucho con esa alegría que tiene para jugar al fútbol y creo que estamos preparados para iniciar mañana en torneo. Nos esperamos iniciar con el pie derecho ante un gran equipo como es Morelia, pero creo que nosotros también si queremos aspirar a estar en esos, lograr una calificación también tenemos que mejorar nuestra parte que fue de visitantes que no fue tan arreglado como hubiésemos querido. ¿Los jugadores que tiene hasta el momento están todos disponibles? Todos, sí, tengo la forma y gracias a Dios que todos están disponibles. Bueno, como siempre, 11, 7 que van a la banca, 11 que juegan, otros más que van a la 20, otros más que con la segunda que vamos a tener que van a participar y que después también tenemos que estar, que todos empiecen a tener ritmos de partido por el doble torneo que tenemos. Profe, históricamente ha sido una plaza difícil para Querétaro o Morelia, los dos llegan con marca perfecta de la pretemporada, es básico empezar a sumar mañana. Sí, sí es básico, como te digo, también nosotros tenemos que mejorar nuestro juego en la parte de visitantes, que es un poquito mal, y ahorita justamente hablando con el equipo les decía eso, luego estadísticas, tú sabes que no me gusta hablar mucho de ellos, intentamos romper todo ese tipo de estadísticas, pero creo que estamos conscientes de lo que nos podamos esperar, empezar con el pie derecho porque nos vendría muy bien. Nacho, ¿cómo se inicia un torneo? Obviamente nuevas caras, nuevos jugadores, tanto de ambos, rivales, ¿cómo esperas este partido y cómo lo quieres encarar? Yo creo que ahorita intentaremos no salir mucho de nuestra forma de jugar, tengo una base de nueve jugadores que ya conocen cómo trabajamos, dos inclusiones que es William y el hobby, y creo que dentro de lo que vi los partidos de la pretemporada, lo que he visto día a día, se han ido acoplando muy bien a eso. Después, bueno, es la calidad del jugador la que te permite hacer diferencia, pero no nos saldremos ahorita por el momento mucho de lo que hemos venido a hacer. ¿Estás contento con lo que armaste para este torneo? Sí, digo, todavía no, porque me faltan, todavía hay refuerzos, ¿no? Lo de Guastavino, lo de San Benzo, y por definir si se trae al quinto extranjero o no, pues sí, desgraciadamente de repente uno es el que se ve afectado, ¿por qué? No sé por qué tú quisieras que estuvieran ya todos, ¿no?, todos estos refuerzos, pero bueno, por ahí me comenta que estarán ya llegando entre sábado y domingo, y haz la otra semana que poderlos tener en cuenta. ¿Y es el otro de Camino? Bueno, pues hasta donde me dicen, sí, me dicen que llega el domingo, entonces tengo que permita, no, yo no los veo aquí, pues no te puedo asegurar. Es cierto, como tú dices, porque ya utilizabas el término de siempre contrato en los Estados Unidos y no se podía dar las mismas, ya lo hubo, ya está de acuerdo, ya lo hubo. Lo que me dice la directiva ya lo hubo. Hoy me confirmaban que llegaba el domingo. Esperemos que todo sea su solución de la mejor manera. En el caso del quinto extranjero, ¿definirá si trae alguien más o le dará un segundo por medida a Leandro Gracián que sigue entrando con él? No, es que no hayan estado con nosotros. ¿No? ¿Y en quién estás pensando si es que sí se ocupa esa plaza? Estamos analizando lo que puede ser un volante por derecha, un centro lantero, estamos viendo esa posibilidad y se han barajado por ahí varios nombres, el dueño por ahí los ha puesto en su interrumpio y nosotros estamos analizando cuál puede ser la mejor opción, qué necesidad realmente, que también este partido me ayudará, que el equipo cuadra, dónde es donde podemos traerse el quinto recurso. Nacho, ¿ahora que dice el torneo cuadra, ¿cuáles son las similas que están trazando el equipo en general? La más mejora es lo que hicimos en este torneo anterior, creo que cuando me tocó que por cuestiones de descenso hicimos un torneo, creo que este del pasado lo mejoramos en puntos, en varias cosas y hoy tenemos, creo que es un parámetro para nosotros de ir mejorando cada torneo y calificando y poder participar en las líneas que tiene tanto esta afición y este equipo en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!